Siete familias del barrio Cobasur de Palmar Sur de Osa están, los quieren desalojar después de tener una promesa de parcelas y vivienda digna por parte del INDER desde el año 2015. Estas forman parte del grupo de 34 que fueron desalojadas en esa ocasión de finca Changena. En la propiedad donde están les construyeron unas casitas de madera por un tiempo de un año mientras les reubicaban en otro lugar, pero ya pasaron siete años y no hay una solución. Algunas familias fueron reubicadas en finca 6 donde la situación afirman es compleja porque no tienen ni servicios públicos. Precisamente días atrás recibieron una llamada por parte de Limas donde les proponía un alquiler de viviendas por seis meses para que salieran de la finca donde están ubicados, ya que el Bambi tiene un proyecto en ese lugar y de no aceptar la oferta serían desalojados a la fuerza. Más bien ahora los ofrecieron alquiler y supuestamente estamos esperando la solución a ver si ellos nos dicen algo o lo que sea, pero ya no se han presentado nada. Además que ellos ya no han dado la cara ni nada de eso para conversar con nosotros personalmente ni nada. Entonces ya yo lo que pienso es que tal vez ya se están engañando y no quieren cometer nada. Aquí venimos en el año 2015 donde el gobierno nosotros nos trajo aquí a este asentamiento temporal y nos dijo que nos iba a dar una solución definitiva y aquí estamos esperando. Nos han dicho que nos van a llevar a una solución temporal a finca 5 y estamos esperando. Ellos no quieren dar la cara. Ellos fueron los que nos trajeron de la changuina y la parcela. Y comenzó bonito aquí que nos daban una ayudita por un mes, un año y después ya ahora nos echan como un perro y ellos no quieren venir a ponerla. Ellos han prometido que le van a dar casa a los otros acá y a la hora de llegar no han dado tiempo para decir algo así que se levanta. Vayan y no quieren a salir y a sacarlos a la calle. Uno de mis vecinos me ha comunicado que ellos ahorita están sin luz, están sin agua, están recibiendo agua de una tanqueta que les irán a dejar agua ahí. Ahorita ellos están peor que nosotros cuando estaban aquí. Ellos están peor que cuando estaban aquí. Ya hay por lo de la pandemia. Ya no pueden estar así. Tengo bastante, digamos, a mí y a la familia que está en mi casa porque lo que yo trabajo es en Palmatica y los ingresos no son muy buenos. Son bastante trípicos, muy bajos. Y me preocupa porque ella interviene y llama a la institución de Limas y el Limas se encarga de llamar a nosotros para que nosotros tomemos una decisión de alquilar casos. Tras la preocupación de los vecinos, TV Sur Pérez Celedón buscó la versión del INDER ante este caso, donde explicaron que la institución no pretende desalojar a nadie y el problema radica en que la propiedad no les pertenece. Explicaron que este asentamiento temporal surgió como resultado de ayudar a las familias tras las acciones de desalojo ordenadas judicialmente a ocupantes de finca Changina y su cuadrante en Palmar Sur. Cobasur está en un terreno prestado cuyo propietario es una mutual y se dio un préstamo de uso de una parte de la propiedad. Como parte del proceso, el INDER adquirió 38 viviendas de uso temporal. En la institución detallaron que han realizado gestiones para adquirir un terreno que permita ubicar en forma definitiva las familias que pertenecían a Cobasur, resultando un total de 10 familias que son declaradas idóneas para la asignación de un terreno destinado a vivienda y 22 para ejecutar un proyecto productivo. Para ubicar las familias idóneas para lote de vivienda, se destinó un área que es parte del cuadrante Finca 11 en Palmar Sur, terreno del INDER, para lo cual se realizó levantamiento topográfico, se instaló el tendido eléctrico y suministro de agua potable. Las familias ubicadas en el cuadrante disponen de un permiso de uso del terreno y se espera que una vez resueltos algunos temas de certificación del SINAC, proceder con el título de propiedad. Sin embargo, aún permanecen en Cobasur ocho de las familias, cuya idoneidad es para un proyecto productivo, por lo que deben ubicarse en la finca en proceso de expropiatorio. El problema es que el Bambi solicitó disponer del terreno donde se ubica Cobasur, por lo que se trabaja en una propuesta para reubicar a estas familias y, debido a algunos problemas presentados, se buscó a Limas con el fin de pagarles el alquiler de unas casas por solo tres meses. Eso se debe a que la Contraloría General de la República impró durante el año 2021 la partida presupuestaria para la construcción de viviendas, por lo que se gestiona con el Bambi y el INVO la posibilidad de establecer un convenio de cooperación que permita al INVO ejecutar la construcción de las soluciones habitacionales requeridas. Por lo que, dejan claro que el INDEL no está promoviendo o tramitando ningún desalojo a las familias que pertenecen a Cobasur, en vista de que esa propiedad no es de la institución.